La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian, Francisca Toro, dio a conocer su opinión por el acto legislativo que avanza en el Congreso para ajustar la distribución de recursos del Sistema General de Regalías. Bueno, básicamente es un acto legislativo que presentaron congresistas, pero pues como es gasto público debe contar con el aval del gobierno y lo que se busca es disminuir las regalías para los departamentos que no son productores. La ley de regalías y la modificación que se realizó en el 2012 a regalías es la más equitativa que hemos tenido. ¿Por qué? Porque es distribuir los recursos del gobierno nacional o del subsuelo, distribuirlo en los departamentos productores y no productores dependiendo de las necesidades básicas insatisfechas y del número de habitantes. Ahora lo que pretenden es quitarle recursos a los departamentos no productores para darle a los productores. No estamos en contra de que le den a los productores, pero que no nos quiten a los departamentos que lo que tenemos para poder invertir, para mejorar los indicadores de pobreza, para poder generar desarrollo económico y social, pues sea quitarle los recursos de regalías. Con la iniciativa se busca asignar más presupuestos a los departamentos por la explotación de los recursos naturales, mientras le quita a los no productores. Si nos quitan recursos de regalías no vamos a tener recursos para inversión social, no vamos a tener recursos para hacer vías, infraestructura deportiva, para la educación, para la salud y eso nos afectaría en cómo disminuir los niveles de pobreza, cómo mejorar el desarrollo social y económico. Así que sería muy grave y muy desastroso para los departamentos que no producimos regalías, pero que son recursos de la nación que nos están ayudando y apoyando para poder lograr ese desarrollo.